Hoy en KTV News, el día de ayer sábado salimos a hacer un recorrido por algunas de las comunidades del norte de Villa de Álvarez y Comala y esto fue lo que nos encontramos, ya no había tanta ceniza porque había llovido, pero nos encontramos a las autoridades haciendo su trabajo desde el presidente Villa de Álvarez, Ignacio Zambada, el diputado electo federal Enrique Rojas el personal de protección civil y al ejército aplicando el plan DN-3 atendiendo a la gente bravo por este esfuerzo que se está haciendo en conjunto, esto es KTV, KTV News KTV News Gracias por ver el video.